hola cómo están muy buenos días muy buenas tardes cómo están déjenme les voy a mostrar unos unos perritos estoy de visita en méxico y quería mostrarles estos hermosos animalitos este es hijo de un perrito igual que desafortunadamente nos los envenenaron esa sembrita pero dicen que vive allá pero viene para acá a comer les muestro hace tiempo que yo vine para acá no sé si ustedes se acuerdan de la chiripa esta es la chiripa una loquilla les había hecho su casita aquí les había hecho una casa aquí pero nunca quisieron dormir adentro siempre dormían afuera entonces pues se tuvo que quitar porque no no la usaban y no masturbaba ven que hay comida allá y me platican mi papá que él le había comprado en varias ocasiones trastes para que los perritos comieran pero pues no sé si la gente es canija maldanera o de verdad muy necesitada el chiste es que se robaban los trastes ahora mejor hizo esto tienen su agüita tiene su comida tiene suficiente comida menos quiere decir que están llenos porque le hacen caso a la comida chiripa ella es chiripa si ustedes van a los vídeos anteriores esta es la perrita que yo recogí de la calle y que vive aquí en la casa de mis papás hoy no más que como están construyendo aquí esto otro todo está un relajo tienen tierra y todo por todas partes pero si hay que acaben de arreglar ya se va a ver mejor pero esta es la chiripa bien chiripa loquilla ella es muy regalada es muy muy regalada estos no se dejan agarrar no sé qué generación sean estos ellos requieren como unos ocho meses de haber nacido son dos nacieron aquí en la casa de mis papás pero me dijeron ellos que los vecinos le pidieron que le regalara a los demás cachorritos aparte les comento algo aquí donde yo soy por lo mismo yo creo que se publican muchas cosas de animalitos y todo eso usualmente ya la gente no bota a los perros cuando ya cuando tiene muchos lo que hacen es que postean en facebook que quien quiere perritos regalados y pues la gente bailó los lo recoge por lo mismo de que saben que es para cuidar la casa los tienen cuidaditos los tienen mantenidos ayer yo me acerqué este loco porque pensé que tiene infección en los oídos me la acerqué y le estuve chequeando las orejas pero no está bien por un momento si me preocupé porque dije tiene infección los oídos que llevará con el veterinario pero lo que pasa es que como es blanquito y te la pasa en la tierra pues por eso se ve así se ve como café pero ese es hermano de éste siempre mis papás cuando tienen así perritos esos animalitos tienen perritos lo que ellos hacen es que buscan quien quien los adopte pero siempre se quedan ellos con dos siempre se quedan con la parejita y como les digo tenían su casa de hecho estuvimos hablando mi papá y yo les vamos a hacer una casita allá en esa esquina vamos a levantar y va a quedar una casita ya hecha para que ellos puedan dormir ahí que en cierta forma creo que no necesitan si se pone muy frío en las noches pero pues que cómo hacerlos entender a estos muchos tratan de aguardar y se largan no quieren no quieren entonces pues como me voy a sacar la chica qué pasó pinche vieja qué pasó mi vieja mira tan chila mi chip y está la encontramos en la calle bueno ya me encontró a mí me encontró en la calle estaba por ahí paradita ahora ya se acerco esta miren miren y eso que no se haya se enceló a la chiripa ya se enceló a la chiripa ya 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 loca ya chiripa no seas celosa para los dos hay para las dos hay ok si lo que es eso ya ves no era tan difícil dejarse querer va a ser si es blanquita se se deja también querer porque está ya se acercó ya está la chiripa de por si se deja agarrar está cuando la encontré estaba toda roño cita estaba toda lastimada la habían mordido otros perritos pero miren ya está no se dejaba ya se deja agarrar qué pasa lo que qué pasa no sé si este es macho es hembra parece que es es hembra si es hembra ya le chiquí la credencial y esta es la chiripa este le voy a poner chocolate chocolate de bien adelante va a ser macho por chocolate o chocolate chocolate le queda así ahora si no las feministas vienen a enojarse porque dicen que le puse el nombre de 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 macho a una perrita hembra no sé si le va a quedar chocolate o chocolate que ustedes opinan así que es que de chocolate para que no nos vayan a decir las feministas que porque no los no les ponga nombre blanquito no ese ni me pela esa también es hembrita no ese es macho con razón no se acerque por eso no se acerque pero ya ven miren esta regalada mire y oh my goodness y sí sí loquillas y si eres una loquillas y mente vas a darle amor también a la chiquita mente chiripa ven aquí mi chiquita uy cuidado te vas a caer te vas a caer chiquita espérate celosa tú las dos y para ver ese las dos pérese ya se hace la que ven ya se va le digo que están construyendo aquí entonces este tienen un relajo van a hacer una iglesia no no muerdas no muerdas no no se morderon a usted me acaba de morder el dedo no no fuerte jugando pues ahí está esa ya se llama chocolate blanco 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 y mangos y miren le decía a mi papá que los tenga dentro de la casa pero dice que no porque los animalitos quieren andar en la calle quieren andar jugando quieren andar corriendo entonces pues mejor así que estén libres que estén libres que puedan salir por donde quieran miren esto chocolate sí chocolate vente te voy a dar amor ándale chocolate mira qué chula está usted sí usted está muy bonita mira qué chula se quedó esta la chocolate y el blanquito de la última camada que tuvo la otra perrita negra que se fue para allá este y nada miren bien cariñosos le pregunté a mi papá el día de ayer y oye los puedo agarrar dice no no se dejan agarrar pero de que esta vio que estaba acariciendo la chitipa se acercó luego luego y también quiso que le agarré cariño mira miren chocolate qué pasa chocolate sí se te va a quedar ese nombre de chocolate que estás tratando de estar tratando de morder mi pulsera sí po dame pata dame pata ok dame pata eso dame pata dame pata a ver dame pata eso eso tan chula usted oigan bien inteligente esta eh solita le das dame pata eso eso a ver dame pata eso oh my goodness es el pelito el pelito tiene brillosito es de que los cuidan mucho aquí mis papás los quieren mucho los animalitos pero como les digo yo les digo a ellos que este les hicimos una casita anteriormente pero no no durmieron ahí porque pues obviamente no les gusta dormir ahí pero miren esta si chocolatita si mi chocolate si mi chocolate si chocolate si aparte saben les comento algo tengo un par de vecinos aquí que a veces sacan comida y les dan también a los perritos vaya como les digo me gusta porque aquí de donde yo soy como que se están aculturizando a que se les debe respetar a los animalitos se les debe de querer se les debe de cuidar son un amor míralos míralos son un amor ay la chocolate tan chula ay tiene los ojos verdes si miren miren los ojitos de ella son verdes oh my god tan chula que pasa chacarata la chiripa a ver si no la chiripa se puso celosa ahorita si ahí ahí está escondida voy a ver aquí deben ya de limpiar porque con el desmadre que están construyendo esto aquí están construyendo un templo una iglesia no es como le llaman miren aquí está escondida esta en la sombra están construyendo un templo que pues a veces los vecinos son un poquito groseritos no pero bueno vamos a ver que pasa con con los vecinos igual comen los perritos mmm en aquel día que voy para allá se nadan ni mangos ahí nos vemos blanco chocolate chocolate bueno está la chocolate está el blanco y está la la chiripa la chiripa como les digo en videos anteriores se ve como la la rescatamos de la calle fue que me la encontré la tenemos desde septiembre del 2017 que fue cuando yo vine a ayudar con lo del terremoto que hubo en Oaxaca y que después nos tocó a nosotros también aquí en Puebla yo vine para acá si no me equivoco por el 16 eh junté un par de cosas que iba a llevar para Oaxaca pero como pasó el terremoto aquí en Puebla ya no fui hasta Oaxaca y fue cuando esperando a los muchachos que vamos a ir a que me iban a ayudar o que íbamos a ir juntos a a ayudar a donde había desastre por el terremoto fue que chiripa me encontró vino caminando y como se me conociera llegó y me movió la colita y ya de ahí se quedó conmigo hasta el día de hoy vive en la casa de mis papás la la Sophie pues está allá conmigo en en Nueva York pero esto es aquí en en Puebla bueno voy a cortar el video si ustedes han visto mis otros videos de que he hecho sobre política y todo eso este pues estoy ahorita en México tuve una emergencia familiar y pues me tuve que venir para acá entonces voy a subir más videos aquí de del estado de Puebla del municipio para que ustedes los vean también ahí me disculpo si es que no les estoy dando información eh como la que les estuve proporcionando en semanas anteriores pues que como les dije tuve una emergencia familiar y tuve que venir de inmediato para México pero este voy a ver la manera porque traje mi laptop voy a ver la manera de hacer un par de videos desde aquí ok bueno que estén muy bien que tengan un excelente día pórtese mal porque es más divertido pero sin hacerles de yo nadie ok feliz tarde de ahí no